¡Quieres gozar! ¡Moda cariño por tu ser! Lo que empezó como una aventura a todos los componentes del Bloco del Valle nos ha cambiado la vida. Estos niños nos han enseñado mucho y nos esperan en cada viaje con sus sonrisas, ilusiones y unos inmensos hojazos blancos. Ahora nosotros debemos corresponderles con un poco de tiempo, otro de cariño y con suerte otro de futuro. ¡Gracias! Cuando un sueño termina, empieza otro. El nuestro, crear una escuela de percusión en LAM para toda la comunidad. Allí hay un potencial impresionante. Y de este sueño tú puedes ser partícipe. ¡Gracias! 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 Gracias.